¡Hola! Hoy vamos a decorar un tronco. Vamos a sembrarle planticas y a colocarle jarritas. Bueno, pero este video lo voy a hacer en colaboración con mi esposo y mi mamá. Andrés, el chico del vivero, me regaló este tronco y le compramos unas planticas de estas miniaturas y también un pequeño musgo para rellenar. Este tronco nos sirve para decorar jardines interiores y exteriores. Y comenzamos. Con la ayuda de mi esposo, el experto de la herramienta, vamos a empezar a cavar. A cavar hoyitos para poder sembrar nuestras planticas allí. Aprovechamos los que ya tiene el tronco y los perforamos un poco más. Aquí mi esposo está utilizando la gubia o el formón, como le quieran llamar, pero se puede hacer mejor con el taladro. Se ahorra mucho más tiempo. Como ven, aquí el con la broca va perforando y va eliminando los trocitos de tronco. Sigue, sigue perforando y es muchísimo más fácil. Y como siempre les digo, con mucho amor se logran cosas fantásticas. Y muy bien, una vez que se le han profundizado los huequitos al tronco, empezamos ahora con la profesional de la agronomía, mi mamá, que descubrió su pasión a los 70 años. Ya lleva 20 en esta profesión. Antes se le moría una mata de plástico, pero ahora ella con sus manos prodigiosas hace crecer cualquier planta. Aquí la tenemos lentamente colocando las planticas en los huequitos, rellenando con musgo y decorando. Quiero darle las gracias por la colaboración con este video, pero nadie mejor que ella para que quedara fantástico este tronco. Estas decoraciones sencillas son las que hacen de un pequeño rincón una belleza. Y aquí continúa mi mamá rellenando. Ahora va a poner tierra, va a poner tierra para rellenar las partecitas que se ven. Y empieza con la decoración. Coloca vasijitas y luego le va a colocar unas piedritas para hacerle el rellenito mucho más bonito. Y aquí ustedes empiezan a jugar con su imaginación. Le pueden colocar lo que quieran, lo que quieran. Si el tronco es más grande, pues muchísimo mejor. Y aquí lo tenemos ya terminadito. Para colocar en un jardín exterior, en un jardín interior. Depende de las plantas si soportan o no el sol. Bueno mis amores, espero que les haya gustado este pequeño video con la colaboración de mi esposo y de mi mamá. No olvides suscribirte en el botón rojo. Gracias por verme y por sus comentarios. Y nos vemos muy pronto. Adiós.